Bienvenidos, damas y caballeros. Este es su nuevo podcast favorito. Es correcto. Como cada viernes del mes de junio, me encuentro aquí con Crow Valdés. Crow, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Al cenar. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mamá, como nunca te esperas a que diga, ¿cómo estás? Tú ya estás, ¡eh! Crow, ¿cómo estás? Y tú puedes conocer. Crow, ¿cómo estás? Aquí estoy. Te arde, te mueres por hablar, mamá. Tengo que decir algo. Por eso estamos aquí hablando. Claro. Pero bueno, oye, estaba viendo tus stories que vas mucho a un gimnasio que se llama Black Box. Es correcto. Es un gimnasio de box. Y ese gimnasio yo lo he visto antes porque ahí es donde fue entrenar Ari Gameplays antes de la vela del año. Sí, sí, sí. ¿Te la topaste por ahí? Sí, varias veces. Y ahorita es entrenando la Rivers también de Monterrey. Saludos hasta allá. Saludos. Saludos. Que estamos en Miami. Exactamente. Pero vi que estás entrenando box en ese gimnasio. ¿Qué tal está ese lugar? Ajá. Está muy bien. La verdad es que está muy chido. En el pasado, cuando yo estaba niño, entrenaba taekwondo. O sea, en la primaria. Estaba pensando en el franco. Y me gustaba mucho el taekwondo. Llegué hasta hacer cinta rojinegra. Ah, esa era buena. Esa estaba cabrona. Esa era la de The Gold. Y el caso es de que pues tenías que ser, en ese entonces creo que ya no, pero en ese entonces tenías, debes tener 13 o 14 para poder aspirar a la negra. Ajá. Mientras fueras como más chiquito, era rojinegra de fuerzas. Entonces, mis papás se ven que me gustaba mucho el taekwondo. Y yo empecé a reprobar exámenes. Y me, me castiga. O sea, me dijeron de que si reprobaba otro examen, te sacamos de taekwondo. Y reprobé. Entonces, me sacaron de taekwondo. Y luego, pues ya pasé la materia. Ya me fue bien. Y me dicen, oye, pues no, no te gustaría volver a entrar a taekwondo. Y yo, no. Yo nada más por, por renegado y por aferrado y enojado de que no, ustedes me sacaron. Ahora ya no voy a estar. Porque yo sabía que a mis papás les iba a doler que ya no estuviera en taekwondo. Hijo de, también tú, güey. Sí, haber resentido. Niño resentido. Y nunca regresé a taekwondo. Entonces, este, hasta como la prepa, estuve en kung fu. Estuve tres años en kung fu y me gustó un chorro. Estaba bien divertido. Pero igual, pues en eso lo pagan mis papás. Y lo que pasó fue que yo empecé a trabajar. Y ya que estaba trabajando, pues mi papá me dice que felicidades que tienes tu trabajo. Se acabaron las cosas, ¿no? Se acabó la beca. ¿Sí? Claro. A partir de ahí fue como que, oye, pues bueno, te alivianamos con comida, con los servicios, pero todos los extras tú. Sí, como tiene que ser. Tal cual. Entonces, yo tenía que, como 15 años, 15, 16. Y pues ya yo tenía que pagar mis días al cine, mis días con mis amigos. Y el kung fu fue una de esas cosas que yo le dije a mi papá, oye, papá, este, ¿no hemos pagado la mensualidad del kung fu? ¿De qué onda? Y me dice mi papá, ¿de qué? Pues ya trabajas, ¿no? Y yo, oh, shit. ¿Y tuviste que sacrificar el kung fu? Tuve que sacrificar el kung fu. Porque no tenía para pagarlo. Y yo estaba saliendo con una chavita. Entonces, mucho de mi dinero se me... No tenía carro. Entonces, mucho de mi dinero se me iba en transporte público para ir a verla o para ir a lugares o así. Y pues, literal, sacrificé el kung fu. Entonces, no volvió a practicar artes marciales, güey. Como en pinches 10 años o más, güey. Ya, ningún deporte de combate. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Andas en box. Exacto. Literalmente, así por influencer, me invitaron el año pasado o finales del año antepasado. Así de que, oye, ¿quieres venir a boxear? Nos pusieron ahí en un grupo. Pero está chido el lugar, ¿no? Esa, con madre. Si aprendes a boxear en la madre. Sí, sí, duro, duro. ¿Aceptarías ir a la vera del año y pelear contra un pinche argentino o español? Oh, no, no sé, güey. Fíjate que... Contra un... Ahí te va, ahí te va. ¿Cuál es mi viaje? Este, cuando entré, pues primero dije, bueno, quiero hacer ejercicio, ¿no? Es como que la base. Y pues es mucho que no sea artes marciales. Ajá. Pero luego empecé a aprender y dije, oye, está bien chido. Y me empezaron a poner en sparring, ¿no? Los viernes hacen sparring. Entonces, si tú quieres, que realmente nada más nos apuntamos de que dos personas de toda la clase. Que sparring son, para los que no saben, putazos. Ajá. De entrenamiento, pero es agarrarte a vergazos con alguien. Exacto. O sea, es poner en práctica y obviamente es midiéndote, ¿no? O sea, en teoría no tiras fuerte. Pero si el otro te tira fuerte, pues tú es de que, oye, qué rollo, ¿no? O sea, pero en teoría no tiras fuerte. La cosa es de que empezamos con los sparrings y me empecé a aprender, o sea, animar. De que yo dije, oye, pues yo sabía pelear y ahorita estoy aprendiendo. Está chido. Entonces, ahí tienen un torneo ahí en Black Box, este, que se llama... La Bel... No, no es La Belada. La de esta chava que decía salir en place. No, esta se llama Fight Night. Y, pues, yo estaba así como que quiero entrar a Fight Night y bla, bla, bla. Y, pues, es en Guadalajara. Y tú pagas tus gastos, pero, pues, es la experiencia, ¿no? Entonces, yo dije, oye, quiero vivir la experiencia de que ya aprendí todo esto en un año. Quiero irme a pelear, ¿no? De que ya representara a Black Box, ¿no? Y, total, este, ya estaba en esos trámites, en esos planes. Yo, eh, con la persona con la que trabajo, porque trabajo como director creativo, también en una agencia de publicidad. Eh, la persona con la que trabajo tiene otro negocio que es un gimnasio de Muay Thai. Y su hermano es campeón nacional de Muay Thai de los 2000, ¿no? Y está cabrón. Es una leyenda del Muay Thai. Total, un día nos fuimos a comer y bla, bla, bla. Y yo le platiqué a esta persona de que, oye, es que fíjate que es lo del box y quiero meterme a este torneo y que esto es show. Me dice, ah, super bien. Oh, qué chido, eh, la madre. Y me dice, oye, este, ¿tienes arriba de 30, verdad? Y yo, sí. Y me dice, ¿tienes seguro gastos médicos? Y yo, no. Y me dice, no vayas. No, mames. Y me dice, no vayas. Y yo, de que, en serio. Y me dice, fíjate que yo me llevé a una chavita, una alumna, que buenísima para el Muay Thai, se la llevó a competir de forma nacional y así, primer round, de una patada, pum, le quebraron la mandíbula en tres partes y fue una operación carísima. Sí, ¿no? Como 200 mil baros. Sí. Y él dice, imagínate con qué cara. Regresé con los papás a decirles de que su niña tiene la mandíbula partida en tres. Y una deuda de 250. Ajá, imagínate. Y entonces me contó esa historia de terror y yo fue de que, si ahorita me rompen algo, al chile me voy a endeudar la vida. Sí, o sea, ya se acabaron todos mis planes que tengo que hacer una inversión. Necesitamos un patrocinador de seguro gastos médicos. Por favor, porque ahora los trabajos ya no dan. Que Coca-Cola y que nada. Necesitamos un GNP. Sí. Hay un chile. Entonces, por eso ya no entré al torneo, pero sí me gustaría. O sea, sí me gustaría. Si iba a tener un seguro gastos médicos chido, pues igual se me lanzó. Esta chava, la Rivers, que es también aquí de Monterrey, ella va a pelear en la vela del año. Sí, sí. Contra otra morra que se llama la Rivers. Y creo que la que gane como que... ¿También se llama la Rivers? Hay otra chava que también se llama Rivers. Oh, no. Aparentemente no había muchos nombres. Entonces, la Rivers contra la Rivers. Y aparentemente la que gane se queda con el nombre. Una cosa así. No. No, pero la raza va a decir que, güey, ¿La Rivers es perdedora o la ganadora? Oh. Rivers 1 o Rivers 2. Está cabrón lo que se van a... ¿Está entrenando ahí en Black Box? Sí, sí, sí. Pregunta del día de hoy. Si tú fueras a tener una pelea de box, ¿con qué canción entras al ring? Uy, qué buena pregunta. Teniendo en cuenta que tienes que culear a tu oponente, ¿qué rol la pones para que el basto diga, verga, alguien acaba de llegar? ¿Qué canción pone? Guau. Ok, mira, si se trata de como de energía, así de, así a huevo, pondría la de Killing the Name of, de Rage Against the Machine. Ok. Pondría esa. Y si fuera de intimidar, así de que, ya te quiero recordar, pondría una que estoy seguro que nadie ha escuchado, probablemente algún otro metalero ahí, que se llama Obie Fire and the Void, de una banda de black metal que se llama Behemoth. Esa la pondría. Está súper. Y entras tú así con la jura. Sí, claro. Así de que. Te pones unos piches cuernitos. Claro, no. Un cuervo de verdad aquí así de que. Así de que. Como si fuera Double D, ¿no? Sí, está bien, verga. Ah, huevo. Sale volando cuervos. ¿Has visto? ¿Has visto cómo entra el canelo a las peleas? Sí, sí, sí. Con mariachi. Sí. Y es de verga. O sea, cuando escuchas el mariachi y es el canelo, es de que me van a agarrar vergazos. Claro. El mariachi. El mariachi. Si te pones a pensarlo, porque el vato siempre pelea contra vatos de Serbia y de, ¿sabes? La chingada y media. Ajá. O sea, cuando imagínate, eres un gringo y escuchas el pinche mariachi y el cabrón anda entrando con un sombrero desde que a la verga contra quien voy a pelear. Sí. Me gusta mucho la idea de entrar a tu pelea con mariachi. Está chido. Especialmente, por ejemplo, no sé si la Rivers ya tiene escogido de que con qué canción va a entrar. Ajá. Pero el son de la negra, que es de que pan, tan, 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 tan. Estás entrando así, de que saltando. No mames, güey. El argentino dice, qué chingada está pasando. ¿Sabes? Yo entré con tango, puta madre. Entré con Justin Bieber. Puta. Sí. A mí me gusta mucho el son de la negra para entrar a una pelea. Está muy chido. Me voy a meter a clases de box nada más para tener una pelea y entrar con el son de la negra. Creo que ahorita los peleadores usan mucho de que los corridos tumbados, ¿no? Y esas ondas de que... Ah, seguramente hay intimidar también. Claro. O de que narco corridos, así. Sí, de que... ¡Con balas de acero! Sí, sí, sí. Pero bueno. Estaría bueno. Estaría bueno. ¿Has practicado algún arte marcial? Yo estuve en clases, creo que las mismas que tú, güey, de taekwondo. Pero era cinta blanca. Sí, claro. ¿Sí? Sí, 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 güey. Sí, sí, sí. Con ese señor. ¿Qué pasa, güey? Sí, sí, sí. Pero yo tenía cinta blanca y luego de cinta blanca era cinta amarilla. Ajá. Entonces, apenas aprendí a hacer una patada voladora de que... ¿Sabes? Esa de... Sí, sí, sí. Que te decían, tienes que gritar cuando pegas. Sí. Esa de que... ¡Ja! 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 Entonces, aprendí... Aprendí a hacer esa patada. Ajá. Y yo tengo dos hermanos menores. Cuando aprendí a hacer esa mierda... No. Llegué a mi casa y fue de... Vengan para acá. ¡Ja! 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 Tengo algo que mostrarles. Y agarro el control remoto y apago la tele y es de... Vengan. ¡Ja! 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 Entonces, a la primera que usé mis conocimientos de artes marciales con mis hermanos, mi mamá fue de que te chingaste. Claro que no. ¡Claro que no! ¡No! Entonces, me quedé en cinta amarilla porque yo de forma irresponsable no fui un peleador responsable. ¡Ja! Sabes que, claro que peleas en el dojo, pero afuera estás en contacto con la naturaleza. ¡Ja! No, a mí me valió madres. Yo usé todo como un villano para atacar a pobres inocentes. ¡Ja! 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 Cuando mi mamá vio que estaba haciendo patadas voladoras fue que ¡Fuck no! ¡Ja! ¡Ja! Se sale este puñete de aquí. ¡Ja! ¡Ja! Pero siento... Siento que si me meto a, no sé, a un sparring, que son vergasos nomás para practicar, a la primera que me metan un... O sea, se escucha muy divertido, pero la primera que me metan un golpe bien dado en la cara es de que ¡Nope! ¡De que ya! ¡I'm out! Este deporte no es pinche deporte chafo, no me gusta, es para pendejos, que eso se llama, eso se llama, para los que no saben, hay una historia de las uvas amargas. Ok. Se llama en inglés Sour Grapes. Me la contaron el otro día, que es... Había un zorro, es una historia, un zorro, una fábula, un zorro y vio unas uvas muy ricas, que se veían muy ricas. Entonces, en un árbol, intenta subir, intenta subir, y no puede, y no puede, y no puede. Entonces, al final del día dice, seguro están amargas. Y se va. Entonces, eso es, el zorro dice, ah, I'm pretty sure they're sour. Y se va. Ok. Entonces, Sour Grapes es cuando le tiras mierda a lo que no puedes alcanzar. Oh, Para que no te sientas mal. Claro. Hay mucha raza que dice, güey, el Ferrari está culero. cántalo, psico pendejo, no te alcanza, ¿sabes? Entonces, hay raza que dice, güey, por ejemplo, los podcasts están bien de la chingada, y es de que, bato, no tienes uno. Cualquiera puede ser influencer. Sí, claro, pero es porque asegúrate de alcanzarlo primero antes de tirarle mierda. Exacto. Pero hay mucha raza que tiene Sour Grapes o que tiene esas uvas amargas. Siento que yo tendría uvas amargas con el box. Me meten un putazo, es que no, es para estúpidos esto. Qué pendejos. Chao, chao. Muchos animales ahí pegándose. Por el salvaje, yo estoy un paso adelante, ¿sabes? Pero es por... Es que es un putazo en la cara, es un putazo en la cara. claro, Está muy interesante. Fíjate que ese tema de Sour Grapes está bien interesante. Si es de que, oye, es una forma psicológica de poder... De protegerte. Ajá, exacto. De que no te mates. Y deja tú, fuera del arte marcial, de protegerte el sentirte mal, de que no puedes alcanzar algo. No, claro. O que no puedes financiarte algo. Y al menos creo yo que pudiera ser hasta incluso una forma un poco negativa para ti porque te está cerrando una puerta al hecho de decir de que, no, de que voy a intentar eso. Y luego, no, seguramente está de la verga. Los güeyes que lo practican están de la verga. Como que tú te estás sanando, te estás protegiendo de, no me quiero sentir mal por no lograrlo. Pero a la vez, cierras esa puerta. Sí, es que también es algo cultural que pasa mucho en México de, sí, de que le tiras mierda a la persona que está haciendo algo diferente en lugar de decir, qué chingón. Aquí que estamos en Miami, cómo vemos pendejos en Ferraris a lo estúpido. Sí, claro. Gente en Lamborghinis y Ferraris y la gente dice, nice car. La gente se tira cumplidos de que, yo, ese chingón. Oye, ayer me dijeron, oye, esa playera está cool. Y es de que, madre, completo es conocido. Esa playera está cool. Es de que, gracias. Nice. Y en México, la raza es de que, no está tan padre. La clásica precisamente, bueno, creo que nos falta como apoyarnos un poquito más. Oye, lo que estás haciendo está chido y ver como cómo nos podemos apoyar entre todos. Exacto. Definitivamente. O sea, de la clásica, bueno, no sé si sea fábula, porque involucra animales, pero creo que no es fábula. De los cangrejos. El clásico de los cangrejos y la cubeta de los cangrejos. Claro. Creo que todo el mundo se la sabe. Si no, búsquenla. Está ahí. Y eso es muy cierto. O sea, de cómo todos siempre quieren jalar al que está triunfando, jalar al que le está yendo bien y en lugar de apoyarlo. Oye, qué chingón. ¿Cómo le hago? Exacto. De sumarse. Es algo, eso es como un tip para todos los que nos están viendo en este momento. Es como un tip. O sea, si tú conoces a alguien que le está yendo bien en algo que a ti te gustaría hacer o que te gusta, hay mucho que aprender. Y si tienes la oportunidad de sumar, de aportar o de algo, tú también vas a salir beneficiado mientras aprendes. Y eso es algo que no muchas personas como realmente captan. En la música lo vimos mucho. Hay bastante envidia en la música de bandas que quieren hacer de menos otras bandas o que no quieren pelar a las otras bandas o no quieren apoyar o se tiran tierra entre ellos mismos. Es de que, güey, todos están al mismo nivel porque se tiran tierra. Y también la raza cree que no hay espacio para todos. Exacto. Cuando hay espacio para todos y más. Claro. A la gente dice, güey, es por ejemplo, ahorita que estamos haciendo este podcast, hay raza que dice, no, porque mi podcast está mejor que el tuyo. Es que la gente puede escuchar uno y luego otro y luego aquel y luego este otro. O sea, no tenemos que ser enemigos. O lo que dicen de que es que hay un chorro de podcast o hay un chorro de influencers desde que, oye, por eso son los nichos. Claro, va a ser el trato mercado. Exacto. Los humanos somos tan complejos que la diversificación definitivamente hace nichos de cosas. Tú puedes decir de que, oye, me gusta Bad Bunny y me gusta Metallica y a lo mejor hay un chorro de personas que le gustan Bad Bunny y no le gustan Metallica y un chorro de personas que le gustan Metallica y no le gustan Bad Bunny. Pero existe esa persona que le gusta a ambos. Y por decir un ejemplo, entonces que haya más cantidad de contenido no quiere decir que vaya a ser menos escuchado. Quiere decir que puede atender a un nicho muy exclusivo y de ahí florecer para hacer algo mucho más grande. Eso está muy interesante. Y creo que es lo que estamos viviendo, ¿no? Como creadores de contenido, como creadores de música o artistas. Eso, ¿no? El nicho. Pero bueno, Kraut, hablando de que hay muchos peces en el mar y que hay muchas estrellas en el cielo, tú estás soltero, ¿verdad? Lo dijimos otra vez, la gente empezó a comentar cosas, notamos los comentarios. Así es. Entonces pregunta de el día de hoy. ¿Cuántos años tienes? 33. Tienes 33. Ajá. O sea, ya eres un adulto. Ya, full girl. ¿Cómo le haces para conocer gente a los 33? ¿Usas apps de citas? ¿Estás en apps de citas? Uf, excelentísima pregunta y muy bonito tema. Lo sí. A ver. Sí. ¿Estás en apps de citas? Estoy en apps de citas. ¿Qué apps de citas usas? Uso Bumble, uso Tinder y uso Facebook parejas. Son las tres. ¿Facebook parejas? Facebook parejas. ¿Y qué tal está eso? Está bien. O sea, es que ahí te va. ¿Por qué usar tres apps? Porque. Qué diversificado. Exacto. El nicho. El portafolio. No, la verdad es porque las primeras dos apps ya se pusieron muy perras con el trip de que si no pagas, no te enseño, no te muestro. Ay, qué chafo. Exacto. Entonces, pues, obviamente te muestran menos y pues tienes menos matches o menos oportunidades de conocer gente porque no te muestran y le dan prioridad a los que están pagando premium. Y la diferencia es que sale Facebook parejas y Facebook parejas por querer leer a la madre a los otros dos si te expone, entonces ahí empiezas a tener muchos matches. Entonces es de que hoy aquí y no hay ningún sistema premium en Facebook. Entonces es de que aquí es free for all. ¿Has salido con mucha gente que conoces en apps de citas? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? Chido. ¿No sabes de que historias de terror? Yo tengo historias de terror. ¿En serio? ¿Tú no tienes historias de terror? No, así como terror per se, no, pero sí. ¿Historias de que se apareció otra persona? A la madre. ¿Tú no eres la de la foto? Qué chingado. Oh, bueno, tengo una historia similar. A ver. Ahí te va. ¡Anda! ¡Vámonos! Hay una chica con la que hizo un match, creo que fue en Tinder, y era una chica got, ¿no? Así de que para todos ustedes que dicen bueno, este güey es metalero, tiene las uñas pintadas, seguramente sale. Bueno, no. O sea, nunca ha salido con una chava got y siempre ha sido como que una especie de fetiche. Ajá, como que oye, estaría chido salir con una chava got, pero nunca salió con una. El caso es de que esta chica pues era got y en todas sus fotos ella salía como en su cuarto y se veía pues era de tez blanca, de pequitas, cabello pelirrojo y pues así vestía súper gótica, ¿no? Y yo de que ¡oh! Le me dio una tensión. En medio oscuridad. Ajá. Y ahí hicimos match y la invité a salir. Total de que oye, ¿dónde quieres ir? Y me dice oye, ¿no tienes ganas de ir a fundidora? Y yo, ¿a fundidora? Y me dice sí, vamos a fundidora a caminar y yo, ¿ok? Y yo dije que extraño, ¿no? De que fundidora a caminar y una chava got. Ok. Total, fuimos a fundidora y mi sorpresa fue que la chica no era de tez blanca ni era, ni tenía pequitas. O sea, era más morena que yo y las pequitas eran pintadas. Ok. Eran pintadas y el cabello también. Entonces... Ojo, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. ¿Por qué mientes en la... Pero exacto, en las redes sociales tenía un filtro tan cabrón que estaba literalmente como pretendiendo ser de otra etnia muy diferente, ¿no? ¿Por qué harías eso? Ajá. Está loco chón, pero el caso es que eso para mí sí como que de entrada de golpe sí me sacó de onda por lo diferente que se veía de sus fotos en persona y sí fue de... Ok, wow. Ajá. Y luego de ahí, pues bueno, ya estamos en fundidora entre el sol pegándonos así de que caminando y yo la verdad pues dije, bueno, ya estoy aquí. Ya vamos al motel. Ya. Ya la tengo parada. ¿Alguna vez has ido a Kioto? ¿O hacia? Este, no, este... Yo fue que, bueno, aquí estábamos, estamos caminando, que vamos a pasarnos a gusto, ameno. Y le empiezo a sacar plática y resulta que la chava es exageradamente introvertida. exageradamente introvertida. Que le preguntes algo. Sí. Ajá. No, no sé. No, pues me da igual. No, pues así. Y yo de que, oye, pero esto, ¿viste esta película? Ah, sí la vi. Oye, ¿qué te parece esto de este actor que hizo esto? Bien. Oye, ¿pero por qué esto y este director? Sí, no. Hasta cabrón, Ay, güey. Y ahí estábamos caminando, güey. Y yo así de que, oye, ¿y no quieres ir de que por un café o vamos a otro lugar a sentarnos? Y yo de que, no, estoy bien. Entonces ahí estaba, güey. De plano tuve que sacar así de que la excusa de que me marcaron y era falsa la llamada y yo de que, oye, una mega disculpa, me tengo que ir porque estoy normal. Y yo de que, está bien. Y oye, oye, ¿quieres que te dé raíz de algún lado? De que, de que, ¿sabes toda la avenida? ¿Me puedes dejar? Y yo, sí, güey. Y ya la fui, la dejé y jamás. Con ella, no, güey. Que no, que guau. Qué cabrón. Pero yo la pasé fatal, güey. Neta, le eché un chorro de ganas para sacarle plática y nada más como que no. Y yo, no, madre. Entonces, esas dos si fueron como que, pues, downers. Así de que, chale, está esperando esta cita de que, chido, de que, hey, quiero seguir con ella. Y guau, guau. A mí me pasó una vez, cuando tenía Tinder, me pasó una vez que salí con una chava y, y, y cuando llega, o sea, si es ella, si es la persona de la foto, pero no. Hay algo que se siente diferente y no, no podía entender por qué. O sea, por qué en la foto se ve de una forma y en persona se ve de otra. Y era, no, no se usaba tanto los filtros. Ok, ok. Fue que, que raro. Y aquí salimos, dijo, vamos a comer, ya estamos aquí. Fuimos, comimos y estábamos hablando. No, entonces, ¿qué te dedicas y qué haces? El chingado me dijo, ah, soy la jefa del área de Photoshop para tantas revistas. Oh, ella, ella se encargaba de un departamento que, que photoshopeaba las imágenes para un montón de revistas muy grandes en México. Oh shit. Y fue de, ahora todo tiene sentido. Estabas photoshopeada. O sea, si eres tú, pero qué raro. No te ha pasado que eres una celebridad y dices, se ve bien diferente en vivo que, que como yo te conozco en el video de música. Sí, se me ha pasado. Que le ves de que la ruga y la cana es de que, ah, la madre, o sea, son humanos. Claro, sí, 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 Pero se ven bien diferentes en las revistas. ¿Sabes por todo quién es? Los políticos. Ah, hijos de la chingada. Si vienes así los panorámicos, su cara la ves en todos lados cuando están en campaña y luego los topas en persona y es de que, ay, güey, le está pegando duro la campaña. Porque a la verga. Y no, realmente están súper retocadotes en todas las. Photoshopados de madre, güey. Y es de que, güey, no es necesario, carnal. Bueno, no sé. O sea, para mí es de que. Pero bueno, al final, long story short, eh, habló con esa chava, todo estuvo bien, resulta que trabajaba con cosas de Photoshop en revistas. Ajá. Al final le dice, ay, vamos a tomarnos una foto. Dale, nos tomamos una foto. Y cuando ella la subió, ella estaba photoshopeada y yo estaba photoshopeado. ¡No! Y fue de, güey, ¿por qué me veo tan bien? Y la madre, me puso de que una jawline de que. Y yo dije, wow, me veo bien. La quería subir a mi Tinder. ¿Sabes? Que la, no. Se cortaba ella, ¿no? Una manilla aquí. Y fue, o sea, tampoco estoy bien bueno yo. ¿Sabes de qué? No, o sea, si hay cosas que puedes arreglar. Pero fue de, wow, o sea, fue una morra que hacía cosas de Photoshop, que Dios la bendiga. No sé dónde está. Ojalá que esté bien. Sí. Pero. Güey, eso está tripeado. Porque a mí ya me pasó una vez. Digo, me imagino que te ha pasado mucho más eso, pero en que en un date te pidan una foto es rarísimo. Sí. ¿Para qué? Ajá. Y hace no mucho me pasó. Igual que salí con una chava que se me, se me hacía muy guapa y todo. Y ella me pidió una foto y subió la foto así de que a las stories se me etiquetó de que aquí en finger mode. Y yo. What the fuck? O sea, sacas, yo, yo iba en plan como date con ella. Yo iba en plan como de que, oye, pues se me hace guapa y así. Y como que eso me mató el trip bien duro. Claro, güey. O no te pasa que sales con alguien y esto se va a escuchar mamón. Ni modo. Porque sales con alguien y están hablando y tú no has tocado el tema de que haces contenido para vivir. Ajá. Y de repente, entonces, ¿por qué haces YouTube? De la nada. Que lo traen. Entonces, ¿por qué haces? Y es de que, ah, o sea, si sabes quién, sabes lo que hago. Por la madre. ¿No te ha pasado eso? De que saquen. Entonces los videos que haces con tal persona. Qué pedo. Sí, Pero que se lo guardan y a medio. Y de repente lo sacan. Fíjate que me pasó algo similar, no tanto con que tenga que ver con creación de contenidos, sino más bien que, pues yo estaba para mi cabeza, estaba conociendo por primera vez a esa persona y hasta la mitad del día y de repente me dice, sí, pues yo estaba en la facu contigo y estábamos en la clase juntos y yo. Y lo sacó hasta la mitad, güey. O sea, ya habíamos una hora platicando, güey. Y es de que. Y tú no te acordas de ella. Pues no, ni idea de ella. ¿No te pasa que a media cita se te olvida el nombre? Oh, sí, güey. ¿Qué haces? Si no ha pasado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? La llevas a Starbucks. Güey, es una gran solución, güey. Es una gran solución. Yo una vez intenté aplicar esa porque era un meme, ¿sabes? Intenté aplicar. Me dice, pido dos cafés, obviamente, la he echado esta hora de mí. Y la de Starbucks me dice, ¿a qué nombre? Y yo, Jacobo. Y la volteo a ver y la morra de que puso a Jacobo en los dos vasos. Y fue, ¡Qué puta madre! ¡No! Ni se costeó esta morra. Esta gente. ¡Chinga! Güey, ¿sabes qué me ha pasado y que me caga, güey? ¿Qué cosa? Que estoy con algún compa, con algún brother que conozco hace mil millones de años en alguna tocada, algún evento y tengo muchísimo de no verlo. Ajá. Y me lo topo y estamos platicando con madre. Ah, güey, güey, la verga. Y llega otro brother. Es de que, ah, güey, ¿cómo estás? Muy bien. Y de que, y me toca presentar al brother, pero no tengo la menor idea de cómo se llama. Y yo de que, eh, qué rollo. Oye, perenganito, lo que aplico ahora es, no sé, supongamos que se llama Omar, este brother, de que, de que Omar, Omar. Y dice, ¡Hago eso, güey! Hago eso, sí, exacto, exacto. Es que el güey nos jodió, nos jodió la mente, güey. Sí. ¿Sacás? Yo tengo familia que no sé cómo se llaman. Oh. De que, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Que yo sé que son primos. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? Y no sé cómo se llaman. Ni puta idea. Güey, te presento aquí este güey, y si no es este güey, te presento aquí mi compadre, mira, te presento aquí este compadre, pero, pero nunca, nunca estás completando. Acá mi compadre hace esto, 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 y ya no hay un nombre. Y se presenta en el interior, ¡Ah! ¿Qué onda, compadre? ¡Uy! ¡Ah! Ya no hay un nombre. Ah, no hay donde saber. Güey, me ha pasado con, con este, con invitados en plan tranqui, del podcast en plan tranqui. Es que se te olvida, hijo. Vato, güey, me ha pasado que, pues, yo nunca he escuchado a esa persona en mi vida, pero le invito a Ricky, y pues ahí estamos de que cotorreando, y la madre pasándola bien a gusto, y de repente es de que, híjole, ¿cómo se llamaba? Y quiero hablarle por su nombre, y ya, y ya no puedo, entonces, y que la pases bien chido, y que te vaya a corromar, y ya evito. Tienes que hacerle como las bandas, que cuando ponen su lista de canciones, para que van a tocar, primero arriba dicen, ¿dónde están? Oh. Porque, para que no se les vaya el pedo. Sí, sí, por ahí salió un video de Peso Pluma. Ok. A un video donde se acerca con el sonido, ¿en dónde estamos? No, que en el rancho de San Juan. Regresa, y arriba el rancho de San Juan. El bato no sabe ni dónde verga estaba. ¿Sabes? Hay un video de Peso Pluma así de que, ¿en dónde? ¿Cómo se llama este lugar? A San Luis. Arriba San Luis. Pero tienes que tener escrito, pero arriba, la persona con la que vienes. Puta, güey, a mí me pasó eso, güey. Me pasó eso. Te mamase, güey. Eh, Crow. Y de que, ¿arriba Monterrey? No, güey, me pasó esto. Estábamos de tourcito y acabamos de tocar en Tlaxcala una noche antes. O sea, cuando te vas de tour, así DIY, y bueno, también profesionalmente, pero DIY, mucho es de que ciudad tras ciudad, tras ciudad, tras ciudad, todas las que puedas abarcar en un solo fin de semana al menor costo posible y todos vas en van y es en chinga y es un chorro de temas tú solo porque no tienes como que un crew gigantesco detrás de ti, ¿no? Ajá. Entonces, me pasó, acabamos de tocar en Tlaxcala la noche anterior y la siguiente, la siguiente noche tocábamos en Puebla. Pero como que nos quedamos platicando lo tan extraño que es Tlaxcala y fue un tema de que los tlaxcaltecas y que Tlaxcala no existe y era... Todo ese tema era Tlaxcala, ¿no? Entonces, bueno, estamos en Puebla y es el escenario de que... ¡Tlaxcala! Así, todo hace que... apesta a Puebla pero bueno. Hablando de usar apps de citas, ¿no te ha tocado de que salí con gente que conoces por Instagram? Sí, sí, también me tocó. Es menos, pero sí. ¿Qué opinas de la raza que le da like a chingos de morras en Insta? Que de repente, ¿sabes? De que de repente ves un perfil y ahí está el like de esta persona. Si luego ves otro perfil de otra persona, ahí está su like. Como puto cuervo. Está ahí en todos los perfiles. Sí. ¿De qué? De que le dio like a un chingo de persona. ¿De por? ¿Qué opinas de esa raza? Ah, mira, yo tengo dos pensamientos al respecto. A ver qué opinas. Creo que una forma, vaya, muy tonta es creer que así te va a pelar la chava dándole like y que la tupas de likes en todas y que reacciones a todas las historias y le das like a todas las publicaciones y piensas que te va a pelar. Eso creo que es muy tonto, pero otra cosa, otra línea de pensamiento que creo también es que estás atendiendo tu gusto. O sea, como que tu interacción, ahí te va. Estás interactuando con una aplicación, estás de que scrolleando y la interacción que te sugiere, en este caso Instagram, es dar like. Entonces tú ves algo que te gusta y automáticamente le das like, ¿no? Sea algo muy sexual. Sí, pero personas. Ajá. Ajá, sea algo muy sexual o sea algo como, no sé, de colección o de otra cosa que te interesa, pero le das like. Entonces, muchas veces, y esto lo he platicado con compas, no sé si te pase, ves a una chica guapísima y le das like porque es guapísima, pero no pretendes nada con esa chica. O sea, solamente es como, no sé, está en Ucrania y... ¿Pero no crees que eso no es atractivo para las morras que están en tu alrededor? 100%, 100%. Dicen, güey, ese es el... Hay un nombre que él sigue morras 3000, una cosa así. Ajá. Hay un nombre que dicen. Están los simps. ¿Conoces eso? Claro. Ajá. Qué guapa está esa amiga. ¿Por qué cometes eso? Exacto. Es de que, güey, a mí se me hace muy triste porque definitivamente creo que nadie nos enseña como hombres... Bueno, acaban de decir temas deeps, ¿no? De que desde la onda de la conquista, ¿no? De que a huevo, a huevo por ser hombre tienes tú que conquistar y conquistar porque de alguna forma pertenecer a ti y todos estos conceptos súper densos, machistas que existen. Pero el trip es de que, oye, así es la sociedad ahorita, as we speak y la onda es tú como hombre nadie llega a decirte dile esto, haz esto, haz esto. Tú lo tienes que averiguar, rascar por... Conociendo a sus amigas... Cagándola a prueba y error. Exacto. Arriesgándote, quedando en ridículo. Sí. Viéndote vulnerable, güey. Así de que, pues es que ya no sé qué hacer. Entonces, yo cuando veo ese tipo de vatos, la neta sí entiendo el súper pain in the ass que pudiera llegar a ser ese vato y que es ese vato. Pero también a la vez como que hasta cierto punto me identifico de que yo en algún punto fui ese vato de que en mi adolescencia o en cierta etapa de mi vida que no entendía cómo y yo nada más era, pues esto es lo que se me ocurre. Pero es, cometes el error y ya no lo hagas. Prendes el error. Hay raza que comete el error y no entiende que fue un error. Entonces devuelve a mandar un mensaje a una persona. Terrible. Todas las morras tienen una historia de tengo un completo desconocido que me ha mandado 400 mensajes. Día 436 hasta que me pelees. No querés que al 328 decían ay, ¿cómo estás? Devuelvelo. Fuck, güey. Y es que existe este concepto que también está súper, al menos para mí, súper erróneo, que es el de conquistar va ligado a insistir. ¿Por qué? Porque existe este otro concepto del lado de las chicas que es el hacerse la difícil. Creo que todos estos conceptos dan pie a ese tipo de brothers, ¿no? Y que también me imagino que hay chicas que son también súper simps y hacen eso también a chavos, también me lo imagino. Lo he visto, lo he vivido. Pero el trip es de que no deberían de existir esos conceptos de hacerse la difícil y de conquistar. O sea, creo que si nos quitáramos de la cabeza esos conceptos solamente fuera como interactuar, acercarse, platicar, normal, nos quitaríamos esos perfiles de raza que... También hay ahorita como un otro grupo. Ahorita hay nombres a lo pendejo de todo. Se inventan términos cada 10 días. Pero hay una cosa que se llaman los incels. Ok, eso no lo he escuchado. Que son... Ahorita está bien popular en Estados Unidos esto de involuntary celibate, que son las personas que son vírgenes involuntarios. Ajá. Wow. Gente que no está teniendo sexo, pero no es porque quiera. Es porque nadie los está pelando. Entonces, le tira el pelo a una morra y no funciona. Y le tira el pelo a otra morra y no funciona. Entonces, te vuelves un incel de que no estoy cogiendo y nadie me está pelando. Las mujeres son malas, el sistema está mal. Y te empiezas a radicalizar. Te empiezas a hacer otro... Y hay raza que está empujando ese contenido de... Uy, las mujeres ahorita están mal y los hombres antes éramos bien vergas y ahorita ya no. Y mira, y es de que... Madre. Pero los incels es todo un tema del vato que manda mensaje. ¿Por qué no me contestas? Mínimo algo. Pinche pendeja. Pero que empieza con... Sabes que ves el comentario de hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda, amiga? Otra vez aquí. Soy yo. Y luego se empieza a radicalizar de chingate, madre. Sí, se convierte en... Y luego está viendo todas las stories de que estás bien gorda aquí. ¿De qué madre? Se convierte en enemigo. ¿Cómo te radicalizaste, cabrón? Pero es porque nunca aprendieron ni siquiera el error. Claro que, oye, mandaste un mensaje y no te contestaron. Error. Hay que aprender cómo le hacemos para que... Sí. Sí. Y es que es eso. O sea, siento que como no han vivido o a lo mejor alguna vez, no sé, quisiera pensar que alguna vez les llegó a funcionar eso y por eso creen que es la respuesta o algún compa les dijo o una amiga les dijo malamente y por eso están ahí insistiendo de que o que no sé, que haya alguna persona tóxica que le diga es que se está haciendo la difícil y el güey por eso quiere seguir ahí. No, hombre. O sea, por eso no debería existir eso. Creo yo, esto para todas las personas, chicas y chicos y chiques, que el trip es de que si te gusta la persona, si estás interesante, pues sí, en el cotorreo. Si no tienes ningún interés, ni para qué. O sea, ni para qué. Pero si sí estás interesado de en la persona y te quieres hacer la persona difícil, ahí es donde digo que, oye, ¿por qué? ¿Por qué quieres complicar las cosas? Pero que es lo contrario, hacerte el difícil. Decir si sobres, vamos a coger. No, 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 de que oye, si sobres, vamos por ese café, vamos por ese drink, vamos a platicar. Ah, no, de que hasta la tercera vez que me pida. Exacto, de que no la voy a contestar en un día, a ver si vuelvo a escribir. Eso es de que güey, si te interesa la chava, si te interesa el vato, ¿por qué te vas a esperar un día para contestarle? Si realmente estás ocupado, pues bueno, ok, pero si no. El mensaje que se ha dado, yo me acuerdo, ya estamos en nuestros 30, cabrón. Sí, sí, yo me acuerdo que cuando empezó este coto de Tinder y empezaron las abs de citas, al principio hubo toda una conversación en internet de no le hagas perder el tiempo a nadie. TikTok, TikTok, o sea, hay gente que tiene prisa. Entonces yo me acuerdo que había toda una conversación en el 2013, 2014 de si tú nada más quieres coger, dilo güey, porque igual y la otra persona también y ya está, pero pero dilo, si tú quieres algo serio, dilo, porque sabes para que nadie se rompa el corazón, todos estamos en el mismo canal y nadie pierde el tiempo, porque a veces pasa que una persona nada más quiere coger, salen por cuatro meses y la chava ya perdió cuatro meses y le dijo que no a otros datos que si jalaban una relación larga de casarse. Sí, entonces yo me acuerdo que hiciste esta conversación de si tú quieres coger nada más, dilo. Entonces apareció toda una camada de cabrones de quieres coger? Qué onda, morita? Apareció toda una cama y luego obviamente van cambiando los tiempos y ahorita es de cómo se te ocurre decir tal cosa, chinga tu madre. Ahorita son tiempos diferentes y es de que ok, pero muchas veces hay cambios drásticos y es de es una ola, no es de que de aquí a acá, órale, o sea, es claro, una curva de aprendizaje al siguiente en donde es de oye, mando un mensaje, si no te contestan, se chingó. Exacto. Ahorita no te contestaron, listo, te dejaron en visto hasta ahí, güey, nada de qué pasó, porque no me contestas. Aquí recordando, pero hay gente que se hace chistosa y empieza a poner un kilo de huevos, tres kilos de harina de que no me contestas, eres ahora mi lista de super. Ahorita no te contestas, güey. No. A la madre. Ahorita incel, güey. Ay, wow, güey, este tema de los incels, güey, está súper interesante, güey, porque, por ejemplo, en Asia, ya es que es donde más gente hay ahorita. Sí. El trip de los incels ya es como que, no sé qué es el término, pero un super trip por tanta gente que hay, al grado de que, como ya la mayoría de los trabajos están volviendo digitales y ya la cantidad de personas es tan grande, se hace más difícil la interacción de persona a persona. Entonces, muchas personas, vaya, la tecnología está evolucionando a tal grado de que tú ya no dependas de interactuar con una persona para satisfacer tus necesidades sexuales o emocionales, ¿no? De ahí vienen todas esas películas de sci-fi estilo hair. Hombre, buenísima. Buenísima. Joaquín Phoenix, espero que la vean. Pero es una película de terror al final del día. Ajá, está súper de que, wow. Y, por ejemplo, la última que sacaron, la última versión de Blade Runner, que también, no sé si te acuerdas, que tiene a su propia novia, a su esposa, que es un holograma. Ajá, es un holograma que está corriendo por todo el cuarto, por toda su casa. Y eso ya está siendo una realidad en Japón, en China. Ya es una realidad tener una novia virtual, tener un avatar que te contesta, te responde. Sí. Y que está programado como si fuera Alexa. Y hay programas, ya están anunciando, va a haber videojuegos en donde los NPCs, que son... non-player character. Estos personajes que están viviendo en el videojuego y que nadie los puede jugar. Sí. Van a poder tener... Van a estar con inteligencia artificial y tú vas a ir con alguien y hablar de algo y luego regresar y se va a acordar de ti el personaje y vas a poder contarle otras cosas y se va a acordar. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo está tu tía que me dijiste que estaba enferma? Y el personajito te va a poder... O sea, vas a poder tener amigos en videojuegos. Los amigos no van a ser reales, pero van a tener todo lo que tiene un compa. Ay, güey. De que se acuerdan de tal cosa, se acuerdan de... Ahora, ¿qué va a pasar cuando de repente el robot llegue y sea mucho mejor amante que tú, cabrón? Cuando de repente el robot llegue y se ría de los chistes de la morra y, ¿sabes? Sí, claro, claro. Y le abra la puerta y se acuerda de las fechas y de repente es de que ¿cómo compito contra el puto Rob City? Que aparte se instaló el Super Pito 3000. ¡Te acabo, güey! Güey, deja tú, güey. Imagínate que... O sea, ya te conectas en el Metaverse, you name it, donde precisamente todos los NPCs son AI. Tú puedes programar para que todo tu entorno... Imagínate que tú dices, toda mi vida quise vivir en Nueva York, pero vivo en Tepito. Es el año 2058. Por decir, una ciudad, ¿eh? Exacto, exacto. De que vivo en Tepito, yo quería vivir en Nueva York y, pues bueno, me compré mis VRs. Está este juego en el cual puedo crear Nueva York o específicamente la manzana en donde yo quiero vivir. Así de que la cuadra en donde quiero vivir. Puedo crear AI de todos los NPCs y ahí vivir mi vida. Y ya nunca tengo que regresar. Pato, agarré el Oculus. Yo por payaso, me compré el Oculus de Facebook, el de Meta, de hace rato y tiene secciones en donde tú puedes decir, oye, o sea, estás en un cuartito, ponte el lente, en los lentes y en tu cuartito hay ahora una ventana en el techo y se ve el espacio. Y es de que eso está más padre que la vida real. Oh, sí. ¿Sabes, raza, que se va a poner lentes? Ponle tu Tepito o donde sea, en donde la ventana, en lugar de que se vea lo que hay en tu ventana, se vea una ciudad con carritos voladores y hermoso o un campo supernatural. Sí. Y el mismo set de lentes te meta de que igual hasta olores de naturaleza. Güey. Hay pajaritos. Ready Player One, güey. Claro. Siento que todas las películas que vemos de sci-fi es una especie de predicción o una especie de anticipación o augurio a lo que viene en el futuro. Sí. Y cuando yo vi Ready Player One yo dije, madres, ahí vamos. Claro que sí. O sea, me hace todo el sentido que eventualmente lleguemos a eso, de que ya no haya la necesidad de que vivas en tu entorno físico, porque tu trabajo es ser programador y es en la misma computadora que tienes a la mano tus Oculus y ya te metes con tus amigos que son AI, con tu novia que es AI y vas a eventos y a lugares que son plataformas. Sí. Ya no tienes que interactuar con un humano real en el resto de tus días. Ir a conciertos digitales y la banda jamás se va a ver mal porque aún y cuando haya 20 tickets vendidos o 10 mil se va a ver lleno el escenario. Entonces tú vas a decir de que, ay, estoy con mucha gente. Claro, estamos todos cantando. Claro, y es de que es una banda súper indie de 10 fans. Sí, sí. Holy fuck, güey. Pelébri tú la hiciste también. O sea, tú fabricaste la banda ahí en el... Güey, eso es lo que estaba bien twisted. Creo que, o sea, imagínate que llegamos, que yo creo que sí vamos a llegar, a que cada quien pueda crear su propio Matrix, que cada quien pueda decir de que, oye, yo voy a crear mi mundo perfecto para mí con este software que ya compré y ya no tengo que regresar a la realidad donde me cagan todos. Aquí todos me caen bien porque yo programé este AI. Eso va a estar... Eso va a estar interesante. Ay, güey. Nada, se vienen tiempos muy interesantes. ¿Crees que nos toque vivir algo así de duro? 100%, 100%. Güey, 100% tus hijos van a llegar con mamá, papá, este es R2D2. ¿Qué, güey? Este es... Que estás en el grupo de basura, hijo de puta. Este es... No sé qué, 4 mil. ¿Por qué? La madre. Güey, te imaginas... Guato, güey. Te imaginas que actually nos toque vivir con nuestros hijos o sobrinos de que... Y el robot de que mis pronombres son... Guau, güey. Claro, güey. Porque es de que... Este es complejo, güey. No puedes decir que sembra un macho definitivamente porque no tiene un género, no nació con un género. Entonces, claro que necesitas ver los pronombres del robot. En el futuro la raza va a estar bien abierta. Va a ser de que mamá, papá, ella es mi novia y él es mi novio. Guau. Sí, claro, güey. Claro. Y él es mi perro, ¿no? Oye, es un señor de 55 años. Sí, claro. Va a estar raro, va a estar raro. Sí, sí, sí. Holy fuck, güey. Pero bueno, hablando de... Hablando de que andas soltero y buscando... No sé si estás buscando, güey. Yo dejo que fluyan las cosas. Que fluyan las cosas. Que fluyan. Ok. Que fluyan. Vas a actuar con responsabilidad si alguien que está viendo este podcast te manda un DM. Ah, 100%. Quiero pensar que no vas a mandar pitos. ¿Qué? Hola, me gustó mucho el capítulo. Aquí está mi... Dig pic. No, que sí, borrita. Que sea un... Wey, vato. Quiero pensar que vas a ser responsable con la audiencia que nos está viendo. Obviamente, obviamente. Para quienes no me conocen, conozcanme. Pero soy muy responsable. Pero la cosa es de que... El tri... Wey, en la pandemia me tocó vivir las pussy pics, güey. ¿Tú sabes que eso es una realidad, güey? ¿Cómo que te tocó vivir eso, güey? Me tocó vivir las pussy pics. Yo, a mí... Calense esto. A mí se me hacía todo el sentido del mundo que un vato dentro de su ignorancia y su falta de expresar emociones y de saber cómo interactuar. Pues, dijera, bueno, aquí está mi pito. O sea, se me hace como que, bueno, ok, tiene sentido que un güey haga esa pendejada. Claro. Pero, cuando me empezaron a mandar fotos de pussies... ¿Alguien te mandó eso? No, alguien. Muchas. Ay, cabrón. En historias que no sucedieron. Vato, 100%. Ok. Claro que sí, Jordi. Ya me mandaban. Claro que sí, Jordi. No, no, no. Aquí te va el contexto. Porque si hay un contexto, ¿cuál? Punto número uno, estábamos en pandemia. No podíamos salir de nuestras casas. Ay, qué responsable. Ajá. Punto número dos, tenía yo un live stream con mi queridísimo carnalito Cris, el cual se llamaba Lunes Candente. Era todos los lunes. Y en ese live stream, literal, lo único que se trataba era platicar de experiencias sexuales que habíamos tenido con parejas. ¿Y quién veía eso? ¿Puro datos jalándosela? No, no, no. Cuéntame, cuéntame. La mayoría eran chavas, de hecho. Pero todo el trip era de que hablar de sexo sin tabús. Eso era. No éramos como que cochinos y la madre. O sea, no. Nada más era de que hablar de sexo sin tabús y cagarnos de risa de cosas que nos habían pasado. Y eso era todo. Contar nuestras anécdotas. Eso era Lunes Candente, tal cual. Y las personas nos decían sus anécdotas en los comentarios y las contábamos, nos cagamos de risa. Estaba chido. Total, el caso es que como era la pandemia, muchas chicas terminaban el live stream y se ponían súper corny. Así era de que nos mandaban DMs de que me cuesta creer, pero bueno. Uy, vato. Fuera, fuera, fuera del aire te voy a enseñar conversaciones. no voy a ver nada. No, 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 señor. No van a cargar las fotos porque las fotos no las descargué después de que ya sabía lo que eran. Pero, pero, pero están las conversaciones. La cosa es de que a mí no me mostraron nada. Imagínense que la foto de perfil era la foto de un personaje de anime y te estaba mandando una pussy pic. Entonces, ni siquiera sé cómo es tu cara. Aguas, porque también es raza, vatos. Ah, claro, que bajan el pack. Foto de perfil, anime o lo que sea, mandan de repente chichis y tú mandas pito y luego otra cuenta dice aquí está tu pito, paga 10 mil barros o te chica tu trabajo. Ah, su perra madre. Por eso hay la regla de jamás mostrar cara y pito. Sí, 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 sí. Jamás. Sí, no, no, no. Hay cosas bien densas. O sea, me acuerdo una vez que nos llevó el rumor de hace muchos años de la ex de un compa mío que estaba rolando el pack de mi compa y luego. Ahorita hay en leyes. Sí, claro, que afortunadamente, no? Pero que rolaba el pack de mi compa ya que ya no andaban y de ahí salieron más chicas que rolaban packs de compas que también fueron sus novios y que se mandaban. Sí, entonces son cosas que pero cuando le pasa a un hombre, no es lo que está muy interesante que no me cabe duda de que esto le pasa más a las chicas que a los chicos definitivamente, pero por eso llama la atención cuando nos pasa a los chicos de que oye, pues también hay chavas compartiendo packs de vatos como hay vatos compartiendo packs de chavas. O sea, no es algo que se le adjudique para los dos. Claro, debería de. Sí, es un tema que se debería de adjudicarse al perfil, la persona y no tanto el género. Es algo que yo hablo mucho en este podcast de que oye, ya tenemos que empezar a atender las cosas como un perfil de una persona en lugar de decir esto huevo era hombre, esto huevo era mujer. No, o sea, es de que oye, los dos pueden tener ese tipo de comportamiento, no atiende exclusivamente al género al que nació, ¿no? Claro, así está de la chingada, güey. Sí, nunca entendía la raza y más de una vez me metieron a grupos de, sí, este es el grupo donde rolamos y es de que, güey, no gracias y la madre, la raza que rola, de que, güey, a ti te mandaron una foto, ¿por qué vas a compartir esa foto con alguien más? Te la mandaron a ti, güey, es tuya. Vato, yo no sé si te ha pasado, pero yo me he salido de muchos grupos de WhatsApp, de amigos de la prepa, de la secundaria o así, que la neta, pues sí, los extraño y los quiero mucho, pero me metí en grupos de WhatsApp, güey, bien densos, Sí, donde la raza sube chingadera y media, es de que, porro. Es que, güey, raza así de que, haciendo cosas que no podemos mencionar porque nos censuran, pero cosas de narcos y de densos, ¿no? Sí. Y porno denso y todo denso y es de que, güey, qué chingados, tienes hijos, güey, que estás mandando aquí, Sí, sí, es raza que está tocada y que son miembros de la sociedad activos. De la sociedad esa raza que está tocada en los grupos de WhatsApp entre vatos. Sí. Hay mucha raza que dice que, güey, tú tienes un trauma de verdad. Sacan su lado súper dark ahí, güey. Sí, tienes un trauma, güey. Hay raza que dice que, vato común. Sí. Pero, ¿tú crees que, por ejemplo, toda esta exposición que estamos teniendo ahorita en redes sociales, que estamos viendo de repente muchas personas, muchos cuerpos, ¿tú crees que eso genera algo así como disfunción eréctil? Disfunción. O sea, que no se te para, güey. Ajá, sí, claro, pero... ¿Tú crees que por estar de repente viendo tantas personas o tantos cuerpos que hasta están photoshopeados, eso haga que cuando tengas un cuerpo en la vida real ya no se te pare porque ya nada te impresiona? Yo creo que sí, güey. Sería muy triste que pasara así. Exacto. La raza que se mete mucho a ver de que... Deja tú. Era lo que te iba a decir. Yo creo que a nosotros no, más que nada por una cuestión generacional de cómo fue nuestra interacción con el tema sexual y el porno. No crecimos con acceso a todo. Exacto. Fue muy diferente a las generaciones que ahora nacen con internet y nacen con acceso a todo. Creo que es muy diferente cómo se aproximan a eso, ¿no? Sí. Pero sí está muy interesante ese tema, güey. Porque, por ejemplo, tengo amigas que hacen cosplay que, para los que no saben, pues son... Se disfrazan de personajes de anime y luego venden fotos de ellas mismas disfrazadas de personajes de anime. Tienen Patreon, en las convenciones de cómics venden sus fotos, su mercancía. Y a mí se me hace muy interesante ese mercado porque es un mercado, es un nicho, que compra chavas reales disfrazadas de personajes no reales y photoshopeadas para que se vean como los personajes del anime. Entonces, todo ese concepto se me hace bien complejo y bien interesante de cómo una persona puede llegar a consumir eso particularmente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le llama de que no es el personaje de anime? Es una chava, pero la chava no es la chava porque está photoshopeada y está disfrazada de un personaje de anime. Entonces yo, ¿qué? Es algo que yo ya no entiendo. Por ejemplo, yo no lo consumiría porque nada más no me dio la atención. En mi cabeza y por mi generación y como yo tuve esa interacción con el porno y el sexo, para mí es como un oye, güey, ¿tienes porno gratis? ¿Por qué estás comprando esas fotos, pagando esa mensualidad para fotos sensuales? Qué pendejos, a ti también te suena igual. Qué estúpido, güey. Está muy extraño. Está gratis. O sea, me hace muy extraño, güey. No pendejo, no quiero contestar a nadie. No, pero la gente que compra OnlyFans está raro, ¿no? ¿Estás tonto o estás pendejo? ¿Cómo, güey? ¿Cuál de las dos? A mí se me hace raro, güey. ¿Cómo vas a pagar? Se me hace extraño, güey. Pero ahí es gente, creo que es gente que ya vio mucha porno y está buscando como ese extra. Sí, claro. Ese extra de quiero algo que sea solo para mí. Sí. Yo fíjate que hasta lo mejor entendería de cierta forma el morbo de decir como que bueno, es que esa chava estuve con ella en la primaria y nunca la volvió a ver y ahora tenía OnlyFans y como que tenga el morbo por el hecho de decir y yo la conozco, ¿sabes? Que creo que eso es lo que funciona por ejemplo a una Carly Ruiz que es de que oye, pues es la que está en la tele y todos los días salían en multimedia, etcétera. Entonces, ahora la puedes ver sin nada. Ah, bueno, está ese morbo porque era la que yo vi ya siempre en multimedia o las que está en el clima o así. Como que entiendo ese extra, ese como la plusvalía de decir es la que salía en la tele versus una actriz porno que nada más la vies en el porno y nunca sabes más de su vida. Creo que eso está interesante. Creo que eso lo generaron este Pamela Anderson y Tomy Lee que fueron las primeras celebridades en hacer Ellos fueron víctimas. Sí, claro. ¿Viste la serie? No la vi, pero aparentemente está buenísima. De Seth Rogen, buenísima. Se la recomiendo bastante. Que muestra que ellos son víctimas. O sea, les robaron un video privado. Pam and Tom se llama la... Y luego la gente era de pues ¿por qué te tomaste la foto si no querías que el mundo la viera? Y todos abusaron de su privacidad. Es increíble. O sea, todo lo que pasó Pamela Anderson fue una locura. Está durísimo. Faltas de respeto, cabrón. Durísimo. Pero ellos fueron oficialmente las primeras celebridades en exponer... En exponerse teniendo sexo real. O sea, no era una película, era real. Y a partir de ahí salieron varias cintas escándalo de diferentes celebridades y creo que ese fue el nacimiento de OnlyFans. A partir de ahí salió esta cultura de tú eres una celebridad de alguna forma, un influencer, twitcher, you name it. Sales en la tele, en las noticias, haces tú OnlyFans y está este morbo de que tú eres esta persona en la plusvalía, ¿no? Por eso me hace muy raro cuando le dicen a una chica de que el clásico Reba porque es un Reba que ahorita está muy de moda. ¡Abre tu Only! O sea, y yo me creo que ¿quién va a consumir tu Only? Tus vecinos, tus amigos, porque ¿quién más le va a interesar verte desnuda si no te conocen? Sí, claro, tienes que tener fans primero. Exacto. Gente, ahora pregunta, ¿saldrías con una persona? Y esto también para la gente que nos está escuchando, una persona que tenga OnlyFans, hombre o mujer, o sea, si ustedes chicas que están escuchando, ¿saldrías con un vato que tiene un OnlyFans? ¿Tú saldrías con una persona que tiene OnlyFans? Sí. ¿Y que se expone de esa forma? Sí, y fíjate que creo que dependería de hasta dónde, hasta dónde. A mí, pues, digo, como millennial, yo ya crecí con otros conceptos diferentes y como tengo muchas amigas también que hacen ese tipo de contenido, entiendo su perspectiva de las cosas y muchas cosas que a lo mejor muchas personas que no conocen. Es que también qué rico que llegue a la cuenta y ella pague. ¡No! ¡Mata madre! También está de... ¡Wow! Yo pago, el OnlyFans. Gracias. Es que mira, creo que, por ejemplo, yo no podría salir con una actriz porno. Eso sí, yo no podría. Sí, claro, de que... Si me preguntas ¿cuál es el límite? Mi amor, voy a trabajar, se despide de ti y regresa de que... No, eso sí no podría. ¿Qué hiciste hoy en mi vida? No, pues tuve un cuatrillo y la... Sí, no, una gangbang, una gangbang. Un bukaque. Sí, claro, no, es que esa es la cosa. Cada quien tendrá sus límites. Para mí, mi límite es el porno. O sea, yo no saldría con una actriz porno, la verdad. Pero OnlyFans, que la interacción con... Son fotografías, son un set de fotos, aunque salga desnuda o aunque salga de qué. Masturbano, o sea, whatever. Pero es ella con ella misma una relación seria en donde tú piensas luego tener hijos y sabes que el internet es para siempre. Eso es lo que... Y luego a tus hijos les van a... Güey, en 15 años va a haber huercos que se quiten la vida porque alguien les mostró una imagen de su jefa haciendo una chingadera, güey. Tienes un muy buen punto en el sentido de... La raza no está midiendo, no está pensando a largo plazo, güey. Deja tú, güey, deja tú. Lo interesante va a ser cuál va a ser la perspectiva de esos niños en ese año, porque ellos no van a tener la perspectiva de la generación X ni de nosotros. Igual es de... Ah, es AI. Metes cualquier cara y se hace el video. Sí, no, güey. Igual le dices de que tu mamá también hizo OnlyFans que ha cagado. Y sea lo más X del mundo, güey. Todos en la escuela privada de mamá, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Porque ahorita es algo bien... Entonces es de que tu mamá también se pintó el pelo azul que ha cagado. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Me explico? O sea, como los tatuajes, ¿no? A mí todavía me tocó que cuando me hice mi primer tatuaje, me acuerdo que el tatuador amigo mío me dijo de que, güey, te va a voltear a ver la gente, a lo mejor te van a ver raro. A mí me tocó eso todavía, güey. Ah, es que venimos de un Monterrey un poquito más cerradito. Sí, güey. A mí me tocó que me dijeras a mi tatuador y hoy en día es raro que no tengas tatuajes. O sea, pero cuando me hice mi primer tatuaje, todavía era raro tener tatuaje. Ajá. O sea, digo, uy, sí me siento muy viejo diciendo eso, pero... No, sí, sí. Venimos de Monterrey muy conservador, güey. Pero sí, güey. Entonces, quién sabe si precisamente cuando estas chicas ya sean abuelas o mamás ya sea común de que mi mamá también es OnlyFans. Lo que sí he notado es que a veces se usa como insulto a los vatos que salen con morros que están en OnlyFans. Sí he visto que se usa como insulto que se me hace muy bajo meterte de que quieres insultar a Chuchito, no digas lo que es que tu novia no te metas con... Qué mamá. Se me hace muy bajo. Sí, claro. Pero sí veo que se usa como insulto en Internet, que el Internet es un montón de cobardes hablando. Sí. Nada, qué mal pedo. Qué mal pedo. Tu vieja se demuestra por tanta cantidad de dinero. Sí, nada. A mí me hace un niño y también yo sería como que güey, si sabes que soy su novio, ¿crees que no sé? Claro. O sea, ¿qué me estás diciendo? Me está tratando de ofender con eso. Así la quiero y así la acepté desde que salí el día uno. ¿Por qué crees que eso me va a afectar en X o Y forma? Y la cosa es también como la perspectiva de pareja. Es muy importante. Por ejemplo, yo tuve una novia, cantante, que ella, en ese entonces, cantaba rock, no cantaba pop. Ok. Y este, y ella trabajaba en varias, güey, de jueves a domingo a veces. Y a veces le tocaba empezar a la una de la mañana su show, ¿no? Y era que fuck. Entonces, yo la acompañaba siempre. Y yo para esto, yo entendía el concepto. Yo no me ponía Terry encima de ella, ¿no? Yo me iba en la mesa lejos y la madre y dejaba hacer su trip. Y cuando se bajaba, siempre se le acercaban un chorro de vatos a pedirle el número, a pedirle fotos. Y era parte del trip. O sea, yo sabía que era parte del trip y que yo no... A menos de que yo viera algo fuera del lugar, yo intervenía. Pero si no, yo no podía marcar mi territorio porque eso le iba a perjudicar a ella. Entonces, pues yo entendía como que le tengo que dar su espacio como artista para que la contraten, para... You name it, ¿no? O para que la feliciten y para que no sientan como que es que este su vato no me va a acercar. Porque así pasa. Lo mismo ha pasado con mis novios. Pero el trip es de que, oye, le das su espacio y algo positivo que yo veía porque me decían de que, güey, no te... No te da chingadera que todo el mundo se la esté sabrociando con la vista y esté tirándole el pedo. Y yo decía como que, no, porque al final diría se va conmigo. O sea, entonces a mí... Es saber en dónde estás. Ajá. Yo verla cantar, verla moverse sensual y que todos los otros tuvieran de que... Yo siento que a mí me volvía a conquistar cada noche, ¿no? Cada noche la volvía a ver y era que... Fuck. O sea, sí me volvía a conquistar bien cabrón y como que me volvía a enamorar de cierta forma y eso me hacía muy chido. Y yo siempre como que procuraba proyectarle lo mismo a ella cuando ella me veía en el escenario, ¿no? Que ella también me viera así como que, vergas, este vato. En el episodio... En el episodio número 100 de Ja, 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 revelaremos quién es la actual popstar que fue... En el 100. En el 100. Ya lo dijimos. Pero bueno, pues, raza, creo que con ese tema podríamos terminar el día de hoy. Fue real, fue divertido. El episodio número 3 con Crow. Le queda un último episodio a Crow desde Miami. Entonces, ahí díganos qué fue lo que opinan de su participación. Muchísimas gracias a Iván y Elías en los controles. Muchas gracias, chicos. Tenemos a Crow de este lado. Yo soy Jacob Wong y pues nos vemos en el próximo episodio de... Ja, ja, ja. Gracias, Jacobo. Nos vemos. Los amo. Chao. Chao.